Ya es, se dice que la República Dominicana existe un fenómeno llamado Yordano, la para tuya. Se dice que representa el bloque CIRU y es una amenaza para los consumidores del JIPPAC Dominicano. Hola Yordano, ¿cómo estás? Para usted, yo no sé, de nuevo, yo vivo bloquecido en la casa, Yordano, la para tuya es el tablaral. Ok, Yordano, queremos saber, ¿de dónde naces tú? ¿De dónde eres? ¿De qué provincia? ¿De qué barrio? Somos de aquí, Madre, la República Dominicana, Santa Dominicana, que es la autopista rural, de los vecinos de Guadalupe, en Colombia, 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 en Colombia. Activo de Estado. Ok, ¿de dónde nace tu fascinación a la música, Yordano? De los 15 años, de un año, de un año, de una siente de inspiración, al final, como dices, más gustará. No, el drama global es interpretado de la PAI, y esto se va desarrollando. Ok.... ¿Quién te introduce la música? ¿Cuál fue tu primera canción, Jordano? ¿De dónde conoces a la gente de Gober Life, CBR, Realms? A través de internet, yo sé que es verdadero tiempo en el canal, por ejemplo, entiendo sueños y todo lo que había, y nada, como metí en mis manos, me gustó, bloques circulares, y nada, como metí en la conexión, pero yo no lo pido. ¿Quieres una pregunta sobre Jordano? Jordano. ¿Qué es lo que? ¿Ahora mismo, después de entrar acá en la música, que tú piensas del género, o mayormente del rato dominicano, qué tú piensas después de esto? No, como te digo, la realidad es que en el juego puede hablar más de un partido, pero al final eso, ahorita la ruca, y también está trabajando para eso, para el género de juego, el talento, el jugador, lo que es que está ahí empujado, ¿sí? Estoy sin acuerdo, no estoy yendo, estoy sin acuerdo, no estoy yendo, estoy encantado. Pero si solo estoy yendo estamos sin caeros, ¿sú por ti? Ok, ok, ok. ¿Qué edad tiene Jordano? Éramos 22 añitos. ¿22 añitos? Jordano, una pregunta. ¿Qué lees? es online de este lado, ¿cuál es tu futuro de aquí para adelante? ¿cuáles son tus planes y que tú tienes ya planeado para seguir para adelante y romper a tu estantista que están ahí en el medio y abrir tu propio paso para el futuro? Claro, el concepto ahora está en un verdadero, el final. Uno antes no lo vea, uno te da cuenta, veniendo de nuestroар Vandalul, no lo que está dispuesto a los otros, tú sabes, tú sabes, Galalés estamos trabajando, == Llama-La Grimald, J.M.L. de dónde sale el nombre lágrimas de sangre con qué canción tú te identifica más de la tuya no te cruces oye mi amigo estoy en el juego en el tema haciendo que estoy en la atención por pena aquí expresamos todas las máquinas vivimos pero tú se la para cuando rato y estivo el lésico que tengo es que lo desarrollé tú no tienes que ir te tocó la ley que ya te enfrentan a mí te salen los reyes te echando al trabajo te estoy rapeando ahí por mi cuerpo me estoy buscando como controlando el momento el plano como el pirujano vendido grano a tuer que confió el servidor ya usted lo indicó porque estoy haciendo música no va a negros me da mi culo me da una misma historia me da una transcomunicación digo yo que le comente la música tuya es bien underground en ee qué tú piensas hacer para comercializar a más no en realidad estamos trabajando haciéndome más como el mar que la gente siguen identificando con lo que no hace bueno porque al final no tiene seguidores y eso es lo que estamos trabajando yo también quería decir algo ayer me frenaron una gente del estado tú sabes oye me a mí la comunidad de la compañía bloque ciru y sin tutilla el ruso el rey yo intento la parada tuya ochicolor y las ricuras que están fríos como los tutis con Lyon Nueva York moviendo la verdadera vaina y metiendo metiendo manos con un sidetón y que están fríos como los tutis Ramí Reyes también que están fríos no ocultos ya mi canción favorita que es lo que tú dices es un pedacito nada más dale un chín déjame el ullón dale un chín yo tuve que hacer un atraco para salir en video porque trabajamos y quitábamos en el apogeo que si nos buscábamos y nos da por conocer por el tipo que atranqué hicieron nueve restos le bebieron su café lo lamentable del caso fue que el pontico la vaina le chupieron el pecho que le salió por la larga y porque el tipo cayó y se espantalió había una loña que decía la mamierna lo mató por eso que cuando me acuerdo yo le rezo a papá Dios que esa vaina me pasó por la maldita situación que si en la casa no hay cuarto hay que salir a buscarlo y el primerito que rompe entonces se le da su palo y se le quita tenis, celular y la plaquita 25% mediante y miramos hasta el motorista activo que te la me gusta ya ya hotel que maldita viene un proyecto viene un proyecto por ahí con Willi Mengo el Choco Fake el Russo los primiales y este servidor que está en este lado no lo puedo dar ni nada de eso pero viene con video y de esto para la calle la gente que quiere ¿cómo es? ¿cuál es tu próximo video que tienes ahora? para meterse ¿con qué canción? al final de este mes se va a rodar el video de mucha sequilla parte en Nueva York y parte aquí no se puede dar mucha luz porque tú sabes que la gente coca después de ser y la baila ya ya quédate callado tú lo sabes por el final por Lionfield es la verdadera para aquel lado y así que hay entre uno de este lado ya bueno ya lo escucharon Jordano en vivo desde Santo Domingo República Dominicana y desde acá Nueva York haciéndole una entrevista Jordano fue un placer gracias por tu entrevista Jordano se le quiere de este lado ya te sabe donde está por el lado en cualquier lado en cualquier esquina te esperamos pronto que yo estoy puesto para esto me tiembla la muñeca para yo hacer que tal de hueco yo estoy colado y los menores ya están cabeceando porque lo que estoy haciendo mi bloque está resonando sonando en tu bocina el flaquito que se amotina con 80 buches yo y el ruso activo en una esquina cuidado si desafina para no poner deformor que cuando yo me quillo yo me pongo verde como por soy un carro con conforme dicen abusador porque en todo lo que yo hago yo sé que soy el mejor no compito con un disco yo te escribo si me sale pero tú te doy